A la sala de urgencias del Hospital Rosario Bumarejo de López de Valledupar fue trasladado la noche el pasado viernes un individuo que resultó herido de dos puñaladas en el tórax, que le propinó su compañera sentimental en medio de un alegato. Kenny Rangel Zuleta, de 33 años, quien labora como barbero en el Parque de Altagracia de esta ciudad, narró a CNC Noticias el instante en que su pareja decidió lesionarlo con el arma blanca, cuando le dijo que acabaría la relación de 8 años. Eso fue como a las 8 y 30 de la noche. Yo llegué a la casa, estaba tomando con mi cuñado cuando llegué al apartamento. Decidí no vivir más con ella. Estaba cenando, la llamé y le dije que ya me iba, que tenía mi ropa lista cuando siento que me arranca el plato de la mano. Yo fui detrás de ella a buscar la comida para seguir cenando. Cuando sentí que me dio las dos puñaladas, precisó. Luego trascendió que el lastimado fue auxiliado por el hijo de su pareja y lo ayudó a trasladarse hasta el citado centro hospitalario donde fue atendido oportunamente. Luego que le realizaran los exámenes de rayos X, los galenos de turno le indicaron que las conducciones no le afectaron ningún órgano vital y le realizaron la sutura en la parte afectada. Pienso colocar la denuncia ante las autoridades competentes una vez se me recupere. Y esto me motiva más a acabar con esa relación. Para evitar una tragedia más adelante, concluyó diciendo Rangel Zuleta.